La Copa América ya arrancó y ganó Argentina 2 a 0 ante Canadá. Bueno, vamos a hablar también de la Copa América, por supuesto, vamos a comentar los partidos de Argentina. Y empecemos por el principio, la primera fecha arrancando el grupo. Argentina 2, Canadá 0, como ya dije, goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Y realmente lo más positivo es que Lautaro pudo convertir, que Julián también, y que el equipo ganó. Y ya está, creo que eso es lo más positivo del partido porque hoy Argentina la verdad que ha jugado mal. Hoy no me gustó el equipo, pero casi nada. En ninguna de sus facetas me gustó, ni en la defensiva ni ofensiva. Creo que el equipo dejó bastante que desear. Este partido para mí era el más importante de los tres. No solo por ser el primero, sino porque aún encima estoy convencido de que, ante Chile y ante Perú, el equipo no va a salir tan relajado como salió hoy. Hoy en el partido, en cada pase, en cada remate, en cada jugada, daba la sensación que el equipo sabía que después de cada chance desperdiciada iba a tener otra. Es decir, este partido es un partido complicado porque muy posiblemente lo ganes si vos te lo tomás en serio. Si vos realmente salís comprometido a ganarlo. Y no tan relajado, en plan, bueno, es Canadá, le vamos a ganar seguro, con algún tiro libre, alguna jugadita ahí que conectemos. Y después podemos estar tranquilos, no lesionarnos, no exigirnos tanto. Y el partido bueno va a ser con Chile, con Perú y después la eliminatoria, la fase final. Bueno, no, evidentemente eso no funciona. Yo quiero creer que el equipo sabe eso. Porque hoy realmente el equipo fue sorprendido. Para mí Canadá hoy demostró bastante y de hecho creo que el equipo argentino lo sintió por momentos. Argentina ganó bien, merecidamente, pero Canadá tuvo varias llegadas importantes. El equipo para mí hoy estuvo demasiado, demasiado abierto. Dejó una enorme cantidad de espacios. Justamente a un equipo que no le podés dejar espacios. No es que vos tenés que defenderte contra Canadá para hacer un bloque cerrado. Pero si vas a jugar abierto y con la línea tan adelantada, tenés que jugar muy rápido. Con una precisión de pases muy alta. Y aún encima la definición tiene que ser perfecta. Hoy el equipo tuvo como cuatro mano a mano y no marcó ninguno. Y no solo que no marcó, definió mal los cuatro mano a mano. El gol de Lautaro ahí fue más o menos el único que ponele que estuvo bien definido. Ahora el resto, bastante como sobrando el partido. Ante Brasil yo no tengo duda que los cuatro mano a mano son gol o por lo menos van al arco. No tengo duda de eso. Porque es Brasil. Ahora, ante Canadá parecía que el equipo decía, bueno, erré este gol pero seguramente voy a tener otra ocasión. Porque es Canadá, porque somos Argentina. Daba la impresión que el equipo sentía que siempre tenía más vida. Que iba a tener otra oportunidad. Y a veces hay que tener cuidado. Porque Canadá en ese descuido te llegó tres o cuatro veces. Y de no ser por la muy mala definición que fue peor que la de Argentina. Seguramente Canadá te hubiera empatado. Es muy posible que con una mejor definición te empatasen. Y ahí, bueno, el partido se pone un poco loco. Vos te alterás porque estabas ganando. Tenías para liquidarlo. Y ahora estás igualado. Entonces, cuidado con estos partidos que son un dolor de cabeza. Y Argentina lo debería saber porque en el Mundial justamente perdió contra el rival más débil de todos. Así que tengamos en cuenta esto en próximas ocasiones. Yo no tengo dudas que contra Chile y contra Perú el equipo va a jugar mucho mejor que hoy. No tengo dudas. También podemos decir que es el primer partido y por ende se pueden entender ciertos momentos de desconexión. Pero la defensa hoy y el mediocampo estuvieron muy desconectados. El equipo quería salir jugando y nadie se ofrecía. De Paul, Paredes y McAllister. Ninguno bajaba para ayudar a Romero y a Lisandro Martínez. Ninguno. No sé qué les pasaba. Dejaron muy vendida a la defensa. A los cuatro del fondo. Y como consecuencia pasaba lo siguiente. El Dibu Martínez se la pasa a Lisandro. Lisandro al Kuti. El Kuti a Molina. Molina intenta gambetearse a tres jugadores de Canadá. Porque nadie se ofrece como vía de pase. Por lo cual o mete un pelotazo a la nada. O intenta él acelerar y que el equipo avance junto con él. Obviamente entre tres jugadores recuperaban la pelota los de Canadá. Y atacaban con el equipo completamente en contraposición. Eso debe haber pasado como siete veces en el partido. Porque le pasó a Molina y a Acuña. Hoy tanto Acuña como Molina estuvieron bastante mal. Sobre todo Acuña. Está bien que el lateral tiene que atacar. Tiene que subir. Pero la defensa es importante. Y muchas veces quedamos muy mal parados atrás. Muy mal parados. Que de no ser por la mala definición de Canadá. Nos hubiesen marcado gol. Pero no tengo dudas. Los remates sí. Eran malos. Salían demasiado mordidos. Pero hubo dos claritas en el área. Donde la definición no acompañó a los jugadores de Canadá. Y bueno. Zafamos. Ahora. No puede pasar de vuelta esto. Te puede pasar una vez en el partido. Dos veces. Pero que te pase cinco o seis veces. Seguidas. Aún encima. No puede ser. Ya en un momento. El cuti Romero agarró y pegó un pelotazo. Lo cual era lógico. Porque ese mediocampo no ofrecía vías de pase. No las ofrecía. Yo entiendo que Di María. No lo haga. Pero el resto del mediocampo. Pueden mostrar un poquito más de compromiso. Tampoco entendí por qué jugó Leandro Paredes. Y no Enzo Fernández. Para mí Enzo es clave en este equipo. Creo que eso también demuestra un poco. Que el partido se lo subestimó. Porque no me explico. Si no por qué jugó Leandro Paredes. Y no Enzo Fernández. Si vos querés salir jugando del fondo. Y querés que la salida sea limpia. Tenés que contar sí o sí con un mediocampista. Con un cinco. Que te garantice vías de pase. Sí. Leandro Paredes. En la teoría lo puede hacer. Pero bueno. Hoy claramente no lo hizo. Y para mí Enzo Fernández. Es garantía absoluta. En cuanto al ataque. Argentina fue muy frontal. Fue constantemente atacando. Una y otra y otra vez. Pero creo que a veces. Abusó demasiado de. El verticalismo. Creo que se le pasó un poco la mano. Y eso le permitió a Canadá. Tener ciertos contragolpes. Es que nos hicieron bastante daño. A eso digo con que el equipo jugó demasiado directo. Demasiado abierto. De Canadá. Y para mí. No era tan necesario. Hay momentos para ser vertical. Y momentos para ser más horizontal. Para tener más la pelota. Para calmar el juego. Y listo. Porque Canadá. La verdad. En bloque bajo. Todos atrás. Tampoco era la Italia de los 90. Vamos a ser sinceros. Por más que estaba Davis. Pero Davis. Su mayor virtud es la ofensiva. Y bueno. ¿Qué va a ser? Los centros hoy realmente. No fueron tan eficientes. Hubo un par con Otamendi. Nada más. Después el resto del partido. No se consiguió. Prácticamente cabecear. Y el equipo gana. Más que nada. Porque es mejor equipo. Hay mejor plantel. Y creo que por eso. Nada más. Hoy Messi estuvo. Un poco bajo. Pero bueno. Es normal. Más que nada. Porque este juego tan directo. Tampoco lo beneficia mucho. Él más que nada. Es un asistidor. Bajo este esquema. Bajo esta forma de jugar. Y lamentablemente. Di María. Julián. Lautaro. Digamos. En ciertos momentos. No tuvieron tanta precisión. Y después Canadá. Se cerraba muy rápido. También. Eso también es cierto. Como ya dije. Canadá. Es un equipo muy rápido. Bajaban y subían. De un pique. Y por eso. Jugar tan vertical. Para mí. No tiene sentido. Ante un equipo así. O por lo menos. No todo el tiempo. No hace falta que juegues. Los 90 minutos. Vertical. 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 Porque. Te puede salir caro. Como sea. El equipo ganó. Arranca cómodo. Y. Creo que eso es lo más importante. Contra Chile. Contra Perú. Estoy seguro que el equipo va a jugar mucho mejor. Más que nada por los rivales. Que ya. Por nombres. Te dan un poco más de dificultad. Hay una pica. Hay más respeto. Y bueno. Seguramente el equipo. Encuentra su mejor versión. Avanzando en esta Copa América. Hoy fue el primer partido. Se puede entender. De cierta manera. También Canadá. Hoy jugó bastante bien. Puso lo suyo. Creo que eso. Hay que reconocerlo. Y no la hizo fácil. Pero nada. Creo que es perfectamente corregible. Lo del equipo de hoy. Vamos a ver que pasa en. Próximos partidos. Nos veremos en. El siguiente video. Hasta la próxima.